¿Cómo estás, Abra? Estamos aquí porque fuiste nominada por parte de la organización, la fundación, para ganarte un día para ti como un cambio de look. Yo sé que has pasado por un momento difícil, estás cansada, pero por eso hoy te vas a relajar, hoy va a ser para ti, vas a desconectarte y vas a disfrutar un poquito. Erika Otero, soy la fundadora del voluntariado Ayudas. Bueno, pues nosotros ayudamos a niños de muy bajos recursos a mejorar la calidad de vida de niños con enfermedades raras. O sea, son niños que aquí en Panamá no tienen fundación, niños que lamentablemente a veces no tienen ni diagnóstico, que no saben qué es lo que tienen. Nosotros los acogemos en la fundación y hacemos un trabajo, se puede decir, maratónico en un mes. Desde que tomamos el niño empezamos al principio del mes y cuando termina el mes hemos querido cumplir todas las metas de las necesidades del niño, ya sean estudios, medicamentos, tratamientos, equipo que necesite el niño, si hay que mejorar la casa, si hay que construir. Mi nombre es Aura Zambrano de Castillo, porque pertenezco al voluntariado Ayudas. Yo tengo una niña que, bueno, ella no tiene un diagnóstico, dice que ese es el diagnóstico, pero el neurólogo que la ve dice que tiene degeneración espino-cerebelosa. Y bueno, ha sido bastante difícil también porque tenemos un niño de 8 años que también a veces el miedo de que vaya a pasar lo mismo con él, pero hay luchando con ellos. Para nosotros Ayudas ha sido de verdad una bendición muy grande. Como que Dios nos dijo, no estás sola, aquí te voy a mandar un ángel para que esté siempre con ustedes. Como nosotros siempre hemos dicho que Dios nunca nos abandona, siempre Él hay con nosotros. A pesar de tantas pruebas, como mi esposo dice que, a veces yo le digo a él que ya yo siento que ya no doy más de tantas cosas, pero él me dice que Dios siempre le da las batallas más fuertes a los mejores guerreros y eso es lo que siempre me anima. Así que vamos a ver cómo quedó ahora. Bueno, como habíamos dicho, este vestido a mí me hubiera gustado que se acentule un poco más la cintura, pero la parte geométrica, como dijimos, es que juega un juego visual muy bonito porque visualmente se ve obviamente más pequeña la cintura y todo. Lo chévere es que tú querías una ropa que fuera fresca, que fuera cómoda para tú poder trabajar con tu niña, por la misma vez verte bastante trendy, bastante divertida. Este vestido le puedes poner un saquito y unos tacones, como a mí decimos ponérselo sin nada también, pero aquí le pusimos el t-shirt para que sea más cómodo para ti en el día a día, no estar pensando en el brasier, no estar pensando en los brazos y todo lo demás, y estar mucho más divertida. Maravillosa lo que hacen Ayudas. Además, felicidades a Erika y a todo el equipo por siempre escuchar sus casos, siempre buscar solución de alguna manera y ser muy activos. Realmente la Fundación Ayudas, que es prácticamente... Es un voluntariado. Es un voluntariado y es nuevo. Sí. Se han movido tanto en redes sociales y son tan, pero tan insistentes que creo que ese ha sido el éxito de Ayudas. Totalmente. Y bueno, en este caso, ahora el esposo está hospitalizado porque lastimosamente tiene la misma condición que tiene la hija, que es degenerativa. Así que ese día era un día especial para ella porque en verdad tenía que desconectarse completamente y el esposo siempre le decía que él quería que tomara un tiempo para ella porque ella se la pasa todo el día con su niña y entonces me cuenta, nosotros no podíamos entrar obviamente al hospital, pero me cuenta que cuando entró y el esposo la vio, la emoción de él fue increíble y que le dijo quiero que estés así todos los días, también era como de felicidad. Así que fue como doble, no premio. Fue tanto para él poder ver a su esposa así, en un momento tan difícil para él que todavía no sabía obviamente cuál era el diagnóstico y para ella obviamente sentirse un poquito especial ese día y no estar pensando todo el tiempo en eso. Un regalo familiar entonces. Un regalo familiar. Que le diste junto a todo el equipo de producción que tienes con este proyecto tan hermoso que podemos ver también en las pantallas de Más 23. Claro, está en Canal 23 los lunes a las 9 de la noche, se repite los martes en la mañana y luego varias veces durante la semana y en las redes sociales de nosotros, en Depkus, en Instagram, pueden ver todos los cambios que hacemos todas las semanas. Ya no sé ni cuántos cambios tenemos. Partiste la cuenta. Bastantes. Deberíamos hacer como un recap a fin de año para ver como a todo el mundo. Y me ha tocado ver a personas nuevamente después de varios meses y la verdad es que... Han conservado cositas. Han conservado cosas, quieren cortarse el cabello otra vez, pero más que todo conservan esa experiencia, ¿no? Como diciendo fue un día especial. Qué bonito. Muchas de ellos siempre han visto programas de makeovers y dicen ay, que pasa algún día, me toca a mí, entonces le tocó a ellos. Así que la verdad es que es súper divertido. Son memorables. Y qué bonito que tú estás dedicando tu vida a realizar cambios. Cambios en personas. Porque digo, hablamos de que ellos son los héroes, pero tú también eres una heroína. Permítanos entonces sus redes sociales, que llegó la hora de despedir la semana. Bueno, Deb Kuz en Instagram y Panama Street Style en todo lo demás. Así es, señores. Bueno, llegamos a la parte final de ají.